La cultura es la sonrisa La cultura es la sonrisa para todas las edades Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va la vida! ¡Más la cultura se queda aquí! Otra más La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias Ella espera malherida, prohibida o sepultada A que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va la vida! ¡Más la cultura se queda aquí! La cultura es la sonrisa que acaricia la canción Y se alegra todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Que se va la vida! ¡Más la cultura se queda aquí! ¡Otra más! ¡Que se va la vida! ¡Que se va la vida! ¡Que se va la vida! ¡Gracias! Gracias por ver el video.